¿Por qué no puedes caminar en el trabajo de la mano? ¿Es que este mal no hace nada? ¿No hace nada? ¿De qué se pierde? Es que sí. ¿No sabe que estamos diciendo? Sí. ¿Es que sí? Es que sí. CR7 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El... Me gusta Tiene un poquito Pero no mucho Es increíble Muy duro Con el que estar viviendo Rezo Remencialmente Así Low Tiene mata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!